El Sembrador en San Martín 735 te ofrece comida vegetariana, gran variedad en legumbres, harinas, frutos secos, cereales y mucho más. Todo al mejor precio del mercado. Ahora incorporamos comidas y viandas para celíacos, pizzas, tartas, facturas, tortas, pares y más productos. No deje de visitarnos El Sembrador en San Martín 735. Faltan algunos minutos para llegar a las 11 de la mañana y por supuesto queríamos cerrar este tema que tuvimos en la mañana de hoy, la visita de Silvina Cámpora con lo que sucedió ayer. En las propiedades que están linderas al hogar de ancianos, donde ella lo sintió como un acto intimidatorio, que dijo siete concejales estuvieron ahí del bloque Cambiemos y que lo que ellos pretenden es saber qué es lo que está pasando. Por eso consultamos al doctor Gabriel Descalzo, que es el presidente del bloque Cambiemos en el Consejo, que está en línea con nosotros. ¿Qué tal doctor? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, antes de ir a esto te pregunto cómo se preparan para este domingo, 17.45 horas. Este domingo tenemos que llenar el asalto, porque la verdad que es un partidazo, el último campeón contra Atleti con nuestro equipo, puntero invicto ambos, así que nos estamos preparando muy bien, acabamos de ganar el domingo pasado un gran partido de visitante contra el general San Martín allá en Pérez Millán, que es un producto muy difícil, así que vamos a defender la punta para quedar puntero, es único porque el que gane de los dos, si ganamos, o si no hay empate, uno de los dos queda puntero, y vamos después a la final del campeonato, que faltan dos fechas clasificatorias, una contra defensores, y después la final contra nuestros primer hermanos, ya en la Juta 41. Con el club esportivo, pero digo, qué tensión, y sobre todo, que es desafío también para el equipo, esto de ir invictos ambos, digo, porque ambos con la ambición de ganar, Exacto, el Deportivo está primero invicto a la otra zona, y nosotros compartimos la punta con Mitre, tenemos un buen equipo, hemos jugado muy bien, así que esperemos que nuestra gente, y todos los que gusten del buen fútbol, vayan el domingo 17.45 de la primera, a ver el partido de Mitre Atlético. Gabriel, ¿qué pasó ayer? Nada. Y concretamente, ¿qué fue lo que ustedes hicieron en el hogar? Nada, 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 esto es así. Después te cuento lo que pasó en la visita a esa vivienda. Sí. El consejo, en esa, en el, al lado del hogar de ancianos hay seis viviendas. Sí. Esas seis viviendas fueron construidas para lo siguiente, cuando había un matrimonio de ancianos, que no tenían dónde vivir, y no tenían medios, se les daba allí, esas casitas, para que vivieran conjuntamente, hasta que una de las dos personas muriera, ¿no es cierto?, por venerar, y luego pasaban inmediatamente la persona que sobrevivía a su otra pareja, al hogar de ancianos. Esto fue durante mucho tiempo, siempre fue igual, hasta que después, algún día, por motivos que siempre pasan, las coligidades, fueron dadas a otras personas que no reúnen esas condiciones. ¿Está? Ajá. Esto es lo que hay que aclararlo, muchas de las cuales no pagan los servicios, no pagan nada. Pero, ¿cuál era el tema nosotros del consejo liberante de todos los bloques que hemos trabajado? Porque ayer, en la visita, había también concejales del Frente para la Victoria Unidad Ciudadana. No eran solo de ustedes. Claro, por eso te digo que se quiere hacer una cuestión política de lo que no es. Lo que fuimos a hacer es, se lo había citado en primer término por asesoría letrada a toda esta gente, ¿no? para que vean en qué estado estaban y firman nuevos comodatos. Se interpretó mal, yo creo que también, esto lo quiero decir sinceramente, se dio una mala información en la asesoría letrada, en su momento, y la gente creyó... Que los iban a desalojar. Claro, ahí viene todo el problema. Hubo una muy mala interpretación, algo que quedó en el medio. Después se metieron los comedidos de siempre, hay un abogado muy reconocido, que va y le dice, no, los gemelos quieren desalojar, hacen política barata. Entonces, ¿qué pasó? Los citamos del Consejo Liberante y vino una sola persona. Se les entregó a todos para que vengan. Hubo una sola de las personas que vinieron. Nosotros, como sabemos que pasaba esto, que había estado mal informada la gente, y que se las quería usar, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? si Mahoma no va a la ventaña, vamos nosotros para allá. Y fuimos a todas las casas en las que había gente y conversamos con ellos, vimos una casa que está desocupada, y cuando vamos a esta casa, de lo que habla esta chica, salió los gritos, que era una patota. Pero yo calculo porque venía, ¿me entendés? Con este regemón, que es lo que ellas le habían dicho, lo que había escuchado. Ahora, ¿hay una responsabilidad compartida? Yo eso lo entiendo, digo, de la falta de claridad, de qué es lo que se estaba haciendo concretamente, porque imagínate que también para una persona grande, que se aparezca todo loco. No, no te digo esto que le habían dicho, porque me lo dice la señora, luego, cuando, porque nosotros con la madre de esta chica, conversamos lo más bien, yo la conozco hace mil años, y me dijo, ¿sabes lo que pasa, Gabriel? Yo cuando fui a firmar este papel de la asesoría, me dijeron que lo iban a sacar. Claro. Entonces comprendo cuál es, pero bueno, también todos hacen el marco del respeto, también hay que dialogar, y nosotros vamos a tomar la decisión que corresponda, para, no vamos a sacar a nadie, para beneficio de todos, pero vamos a regularizar la situación, para que eso, con el tiempo, vuelva a ser, vuelva a tener el destino que tuvo toda la vida, que es ese que yo te explicaba. Ahora, yo voy a tu casa, vos no me podés recibir a los gritos, y de mala educación, porque nosotros fuimos educadamente a conversar de un tema. Si tenías rejuicio, yo lo lamento, no era así, hubieras escuchado, y hubieras visto que fuimos de la mayor buena fe, a aclarar las circunstancias, y le dijimos, señora, ¿usted qué papel tiene? Me dice, mirá Gabriel, yo tengo un papel que me lo dieron, por siempre, más caludo, ¿quién lo tiene mi abogado? ¿Me podés sacar una copia así? El martes o miércoles la llevo en el municipio, y lo dejo en el consejo. Para que nosotros analicemos, hagamos un comodato nuevo, y vemos cómo sigue la cuestión, nada más que eso, ¿entendés? Ahora lo que pasa es que hay muchos, ¿quién es el abogado? No, 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 déjalo, ya sabrán, es un abogado que hace política continuamente con estas cosas. Pero está ligado a otras cuestiones. Ligado a otro partido, pero bueno, pero te digo, que a mí no me interesa. ¿Defensor de un sindicato también? No sé si trabajo en algún sindicato, si no, me sacás. Escuchame, pero yo lo que digo, y esto lo utilizo, por favor lo entiende a toda la gente, que cuando el consejo del liberante va, cuando nos vamos a los lugares, y si no hacen nada, no van a ningún lado. Cuando vamos, ¿por qué vamos? Y no fuimos de ninguna patota, no fuimos a pelear a nadie, no fuimos a gritar a nadie. Fuimos a escuchar a la gente, a preguntarles, ¿por qué no habían venido cuando nosotros nos citamos? Y me dijeron esto, no fuimos a ver por esto, por esto. Entonces nosotros comprendimos con los demás consejales, que había una razón que la señora estuviese un poco, ¿cómo te voy a decir? Precavida, si querés, ¿no? Ante la visita nuestra. Pero nada más, así que se quede bien claro que fuimos de la mejor buena fe, de la mejor buena manera, y lo vamos a ir yendo a todos los lados, como fuimos a lo de Lema, para ver cómo estaba Lema antes de sacar la resolución que el consejo sacó, como fuimos también a visitar el barrio Igualdad, cuando tuvimos inconvenientes con algunos lotes para entregárselo a la gente que vive atrás del tiro de las barrancas, fuimos también, y vamos a ir, vamos a volver a ese barrio, estamos hablando los otros días con los concejales, porque ahí queremos saber bien cuáles son los lotes, vos sabés que después los lotes algunos que se dan se venden, los queremos evitar, queremos ir a ver quién vive, con qué títulos viven, porque hay gente que necesita lotes y se los podemos dar. Es decir, el consejo liberante nosotros tratamos de ir a los lugares, esperemos, si alguna vez nos reciben mal, mala suerte, pero nosotros vamos con la mejor buena fe y buena intención. Gabriel, ahora, digo, también qué triste esto de jugar con la necesidad de la gente, porque me pongo en el lugar de esa mujer adulta, mayor, que se le aparezca todo esto y con un discurso que claramente no es el correcto. Claro, no es el correcto, por supuesto. Entonces, yo entiendo las actitudes, no entiendo, vete con si me gritan y me empatan el respeto, pero entiendo, a ver, cómo te puedo decir, lo precavida que estaba la señora cuando apenas llegamos la madre de esa chica. Pero después, cuando le explicamos, bien, no tiene ningún inconveniente, porque no va a haber inconvenientes. Ahora, si yo te cito al consejo liberante, vos tenés que venir, con si tenés un bien del Estado en uso, ¿no es cierto? Porque es un bien de todos. Ahora vos lo venís que nosotros, como yo nos enteramos de esto, fuimos nosotros. Y vamos a ir siempre a todos los lugares que creamos que tengamos que visitar. Le pedimos a la gente que vamos con el absoluto respeto, fuimos varios, pero nosotros no es patota porque fuimos todos. Me seguí. Gabriel. Me parece bárbaro, fuimos concejales de los dos partidos mayoritarios. Fuimos en conjunto a trabajar en conjunto, el consejo es eso. Más allá que después nos peleamos a veces en el recinto con cuestiones políticas y tenemos diferencias y nos critican y nosotros nos defendemos, pero cuando estamos tratando un tema de 5 o 6 viviendas que son del hogar de ancianos que estuvieran ocupadas, estamos todos porque nadie quiere sacar a nadie y nadie quiere perjudicar a nadie. ¿Esto tiene que ver o está relacionado con la habilitación del hogar? Porque hoy también lo deslizó Silvina Cámpora cuando llegó aquí. No, no tiene nada que ver con la habilitación del hogar. Mirá, después estuvimos trabajando con el hogar. La directora Azul nos encargó si podíamos ocuparnos de un tema que es que el hogar pueda tener psicólogos y trabajadores sociales porque con eso podríamos elevar la categoría ante el PAMI y poder cobrar más de la gente que tiene PAMI en el hogar y ambos bloques le dijimos que sí, que le íbamos a ocupar, que le íbamos a poner en el presupuesto el año 2019 para que pueda tener la trabajadora social y la psicóloga para poder presentar los talleres ante el PAMI y así podemos tener más categoría y más dinero. Trabajamos hasta 2, 3 de la tarde con todo eso. Nada más. Fuimos a trabajar. Nos fuimos a trabajar y nos volvimos muy contentos y vamos a seguir trabajando. Si alguien se ofende, mala suerte. Nosotros lo vamos a seguir haciendo. Te mando un abrazo. Te agradezco que nos hayas atendido. Bueno, escuchá, te espero en el caldo va a salir. Bueno, y te digo algo. Recién una amiga que tenemos en común, hincha fanática de esportivo, me dice, decíle a Descalzo que se deje de hablar al Pepe de este Atlético. Vamos Lobo, me pone. Que se prepare para... Que se prepare... ¿Eh? ¿Sabés? Dejalo, dejalo. Sí, no me... Ladran, santo. Y encima me llegó otro ahora, otro hincha de esportivo. Bueno, mandale saludos. ¿Te imaginarás quién es? Sí, ya sé. Bueno. Igual le dije que lo voy a invitar el domingo que vaya a la cancha. Dale, dale, lo espero a los dos. Te mando un abrazo. Gracias por habernos atendido. El doctor Gabriel Descalzo, el presidente del bloque, cambiemos hablando con nosotros, aclarando la situación de esto. Ahora, yo sigo pensando en lo que decía recién en la charla, ¿no? Digo, ¿cómo se puede jugar con la necesidad de la gente? Intentando de todo esto llevar hacia algún sector político o poner de malestar, porque sin dudas, si esta situación se diera, seríamos los primeros en salir a defender a los más vulnerables. Pero, digo, jugar con esa necesidad puntual de la gente, de manifestarle, mire, si usted no hace esto, lo van a sacar. Porque la realidad es que lo que la gente sabía ahí y que generó toda esta situación ayer fue que tenían la versión de que los iban a desalojar. Lo reconoció Silvina hoy aquí en la mañana. Digo, con personas adultas que no tienen dónde ir, que no tienen vivienda. una persona mayor a salir a atravesar por una situación así. Son cosas que uno sigue sin entender. Que sigue sin entender. Vamos a las noticias. Para estar informado hay que estar en contacto con tu radio. De 8 a 13. Danilo Galeana y vos tienen un contacto directo. Presenta las noticias Industrias Maro Sociedad Anónima